¿Qué son las brechas? Y esto también revela unas brechas en relación con el desarrollo del país. También tenemos un análisis en el informe de donde estamos a 20 años después de que el país participara en la adopción de la plataforma de acción de la conferencia de Beijing en relación con los derechos de las mujeres. Y en este ámbito el país tiene múltiples brechas y múltiples tenientes. Por ejemplo, si bien el país tiene unos índices de mortalidad materno-infantil bastante bajos en comparación con la región, en el año 2014 creció en relación con el año 2013. La violencia contra las mujeres sigue siendo un problema alarmante y el país debe asegurar más albergues, más oportunidades de empleo y más participación política para las mujeres.